La carrera es una carrera difícil, una trayectoria larga y muy difícil en altas y bajas, pero aún me siento muy contento, muy emocionado de sentir el cuerpo como me siento, me siento muy físico, fuerte, he tenido la experiencia de enfrentarme a los mejores, a peleadores como un Lara, como un Cotto, como un Trout, donde he tenido la oportunidad de pasar a ese nivel clase A. Mi retador se llama Sean Cameron, es un peleador que me parece que va a dar una pelea emocionante porque es un peleador que viene a pelear, su estilo es aplicar presión, va todo el tiempo hacia el frente, es un guerrero, esa es la manera que he visto su pelea, me parece que no tiene la mitad de experiencia que tengo yo en el coelátero y creo que mi público va a ver esa diferencia en el combate contra el canto. Si pierdo este combate, sería ya mi último combate, creo que no habría razón ni motivo para que se quede adelante. Una derrota más en mi carrera ya indicaría que quizá lo que yo pienso que David Rodríguez tiene, quizá no lo va, estoy buscando donde no va y por la cual me da aún más motivación de entrenar mejor, de prepararme mejor, de concentrarme mejor porque se necesita todo eso para buscar, para conseguir la victoria. Estamos seguros que vamos a ganar esta pelea, estamos bien preparados, voy bien positivo y sigo adelante, quiero ganar esta pelea, hacer por lo menos dos peleas más para entonces buscar esa pelea de ese nivel alto, nivel A y esa es mi próxima meta. Ya tenemos dos meses de entrenamiento, empezamos lentamente, tranquilos, porque creo que así, cuando uno tiene tanto tiempo para entrenar, el cuerpo asimila mejor el trabajo y creo que fue un trabajo más estupendo para este combate. Soy David Rodríguez y estoy listo, más que listo, para una victoria más. Gracias por ver el video.